y hola qué tal amigos bienvenidos mi nombre es carely y esta vez les quiero mostrar varios de los productos que maneja la línea de paula beauty que es la línea over cover coco a la bici y hay otra nueva marca que va a salir que se llama ofra y por lo mientras voy a mostrar lo que yo encontré en su stand allá en la expo beauty show y bueno ahorita lo que estamos viendo son unas mascarillas que también ya saben que son estas de carbón activado de su línea over cover lo que son las máscaras de pestañas tienen también glitter eran en presentaciones pequeñitas si no mal recuerdo cada glitter cada botecito estaba en 10 pesos así como lo oyen en la caja de información les voy a dejar su dirección donde los pueden contactar directamente o mandarles un mensajito para pedirles algún producto que les interese pues bueno ellos muy amablemente los van a atender porque realmente si ustedes los conocen son súper mega amables y bueno aquí manejan diferentes líneas y también diferentes tipos de maquillaje por ejemplo ahorita como ya les mostré pues también tienen sombras de muchos colores y los empaques también son súper agradables súper bonitos muy divertidos aquí lo que estamos viendo también de su línea over cover son esta estos labiales de larga duración son indelebles y miren qué bonitas tonalidades tienen tienen de muchos colores de varios colores y supongo que tienen más esto es lo que trajeron aquí en la expo tienen estos correctores líquidos también vienen en diferentes tonalidades y también más adelante les voy a mostrar los correctores que vienen en formato lápiz son estos esos que estamos viendo están los correctores en diferentes tonalidades de más claro blanco a un poquito más oscuro también tenemos por aquí les estoy mostrando lo que son sus polvos compactos para matificar el rostro ya saben que siempre tenemos que dar un retoque a nuestro maquillaje cuando salimos tienen delineadores tienen aquí lo que es este kit para cejas estos no lo he probado no les podría decir cómo funcionan pero la mayoría de sus productos es más puedo decirles que todos sus productos que yo he probado me han gustado todo estos son hermanitos de la línea de la línea de paula beauty lo que es esta línea que es over cover es familia o o primos hermanos como le queramos decir a de esta línea de paula beauty y bueno la verdad que yo les puedo decir chicas que son de excelente calidad no les miento de verdad que son muy muy buenos los productos aquí estamos viendo algunos productos de su línea cocoa que son como un kit para cejas también tienen delineadores también en formato el lápiz para hacernos las cejitas tienen productos también de su línea cocoa que supongo que por el nombre porque no he probado o alguno de sus productos de esta línea de cocoa que huelen a chocolate eso es lo que me hace referencia no o bueno lo que estamos viendo aquí que son productos de baba de caracol que es una base en barra yo todos los productos los que me enviaron y ya les mostré en un vídeo que por aquí te los voy a dejar sugerido todos los productos huelen delicioso huelen bastante huelen súper rico y son de muy buena calidad y bueno aquí les estoy mostrando otro otro polvo compacto de su línea de cocoa y por igual también tiene labiales cada línea viene muy completa con sus delineadores polvos máscaras de pestañas labiales en correctores y bases de maquillaje bueno y qué digo y bases de maquillaje si realmente tienen de todos los productos desde los de skin care hasta lo que es el fijador de maquillaje vienen muy completas estas líneas por ejemplo aquí estamos viendo lo que es su línea de jalea real que son una cremita para manos crema de noche crema de día también tienen está esta cremita que es mostrando es la crema de noche y por el otro lado les voy a mostrar lo que es la cremita de día igual miren aquí dice que es de paula beauty pero esta es de su línea jalea real y yo no es no les estoy hablando por hablar chicas pruébenlos dense la oportunidad de probar algunos de estos productos son marcas mexicanas tenemos que apoyar a nuestros emprendedores mexicanos miren lo que es este de jalea real olí las sombras y olían delicioso olían a miel olían súper rico tienen bastante olor y son muy sedosas son satinaditas las sombras me gustaron bastante y la verdad es que los colores también son muy bonitos y pues cada algún cada cada línea viene con su fórmula específica así que también miren lo que es este como les digo estos son correctores hay como un carrete no no me acuerdo cómo se le llama esta ruedita de correctores también me llamó mucho la atención y bueno yo sabía que tenía que regresarme por algo pero no hasta ahorita estoy recordando que era el carrete de correctores y hasta ahorita que lo estoy viendo en el vídeo recuerdo que era lo que me quería llevar bueno también igual de su línea jalea real tienen una variedad muy grande en tonalidades de labiales estos en formato lipstick barra y bueno pues también son cremositos pigmentan muy bien y bueno ahorita van a seguir viendo lo demás que les voy a ir mostrando miren chicas también de esto les quería hablar que también están los productos para el cabello también el cabello tiene algún cuidado esto de su línea bici que estas son unas cremas para todo el cuerpo este es de cereza tienen muchas muchas este cremas de diferentes líneas de baba de caracol de coco a de la línea jalea real bueno viene les digo muy completa cada línea viene muy completa esta es de su línea urban y pueden ustedes ver cómo también tiene sus rubores tiene sus perlas bronceadoras tiene polvito y compacto que aquí nos dice que es un polvo tres en uno y por igual sus delineadores una línea que yo probé que me hicieron el favor de obsequiarme la marca es esta esta es la línea de paula beauty que su línea de pava de caracol estos productos yo todos los que están aquí viendo yo si los tengo hay un vídeo que les va a salir próximamente ya lo grabé ya tiene ratito que lo grabé y aquí les voy a dar más completa la descripción de cada uno de ellos pero lo que sí les puedo decir es que me encantan todo todos los productos me encantaron lo que es un fijador de de ceja que es en polvo me súper encantó se los voy a dejar sugerido esta paleta también y por igual ya la probé es una paleta de 26 tonalidades entonces los cafés también igual para todos los días puedes ocupar esta paleta igual te invito a que veas y estés pendiente del vídeo que les voy a mostrar hablando sobre estos productos de baba de caracol y huele la línea de paula beauty también otra línea otra línea de paula beauty es esta es la que les comento de su línea de bici y bueno aquí ustedes pueden ver que también es muy completa como les les vengo comentando con sus correctores sus polvos delineadores lápices polvos compacto bases sombras bueno labiales bueno es que realmente es muy muy completa cada línea sin específico buscas una línea de jalea real un labial lo encuentras si buscas un labial de la línea cocoa lo vas a encontrar y por igual si buscas alguna de su línea de baba de caracol también lo vas a encontrar y miren estos formatos tan tan padrísimos que vi ahí que me recuerdan mucho los labiales que yo o sombras que existían cuando yo era era niña que no fue hace mucho apenas hace como unos cinco años este vendían estos labiales que yo se los pedía mucho a mi mamá y aquí la señorita me me los mostró y ven que bonitos o sea llevas tus diferentes tonalidades de labiales en una sola en un solo formato esto me pareció muy interesante y bien padre me gustó bastante y bueno ustedes como pueden ver es muy completa está esta línea también desde los correctores este que les señale ahorita es un bálsamo mágico que cambia de color y aparte te deja muy humectados e hidratados los labios no les miento ya me lo voy a acabar y ustedes lo van a ver más adelante en mis historias también en instagram los invito a que me sigan por allá y bueno y esta es su última línea que está próxima a salir su nombre es ofra a hacer los próximos lanzamientos igual de estas líneas y bueno como ustedes pueden ver también viene muy muy completa desde sueros desde desmaquillantes desde aguas micelares que por aquí están viendo aquí se las estoy mostrando un poquito más cerquita para que ustedes puedan verla que es una leche limpiadora bien o sea está súper padre de esta línea muy completa también los envases son muy llamativos son muy bonitos este que es un tónico este es un balanceador de ph este lo podemos usar después de ya antes de empezar a maquillarnos pues ponernos nuestro balanceador de ph un agua micelar por acá que les voy a mostrar a ver este es un shampoo facial para que nos lavemos nuestra carita después de desmaquillarnos les digo que viene muy completo todo esto y la loción anti acné vean no 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 está súper padrísimo todo esto y los envases vean qué bonitos están se ven muy bonitos todo está muy llamativo hay exfoliantes hay cremitas bueno todo está de lujo entonces no se les olvide visitarlos darse una vuelta por por su tienda contactarlos seguir su página porque seguramente nos van a nos van a tener más sorpresas van a seguir dándonos lanzamientos y bueno yo les puedo asegurar chicas que son productos chicas y chicos porque también tengo hombres aquí en el canal son productos de muy buena calidad y la verdad que también son súper súper mega económicos no son nada caros ustedes pueden contactarlos y preguntarles el precio y verán de mí se acuerdan si esto no es tan si es caro nada caro no es nada caro vean esta máscara de pestañas que me mostraron esta te aplicas primero este y después es el el otro cepillo que es para darle una es para alargarlas y la otra es para darles volumen entonces utilizas estas dos máscaras de pestañas dos en una para que se vean tus pestañas súper padres y aquí tienen su catálogo de de cepillos para que ustedes vean los cepillos que ellos manejan ustedes pueden solicitar el cepillo que ustedes quieran por si ustedes necesitan este algún tipo de máscara de pestañas y vas a vender tú escoges tu cepillo y así se te va a entregar también hay unos mis body mis con aromas muy ricos y este producto no me acuerdo que es este azul que están viendo en pantalla pero es un producto para caballeros y bueno chicas yo ya me despido de ustedes les agradezco mucho que se hayan quedado viendo este vídeo de verdad les invito a que vayan y conozcan la línea de paula beauty coco a rodala y bueno yo se los dejo en la caja de descripción ahora sí nos vemos muchas gracias a paula beauty por permitirme hacer este vídeo y les mando muchos besos bye